El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta es la forma en que nuestra universidad se une al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, haciendo un llamado a que asistamos a la revisión periódica, a la autoexploración y a la realización de estudios que pueden salvar vidas. Excelente oportunidad para hacer conciencia del estilo de vida que se lleva. Hacerse un estudio a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A que no hagan desidia, a que primero es la salud para poder dar a los demás. Y a que es rápido, económico y con muy buena atención. Es por ello que la Universidad Autónoma de Sinaloa contribuye con la implementación de la Segunda Jornada Universitaria para la Salud de la Mujer, en coordinación con su Unidad de Bienestar Universitario y Renacer, Espacio de Esperanza. Una de las convicciones más claras en la Universidad Autónoma de Sinaloa es sin duda el cuidado de la salud, la difusión de medidas preventivas y con ello la consolidación de mejores condiciones de bienestar de todos. Al instalar en el edificio central la unidad móvil que ofrece los servicios de mastografía, densiometría ósea, ultrasonido y papanicolao, atendidos por personal certificado y tecnología de vanguardia para entregar los resultados el mismo día. Informativo UAS